El Club Deportivo Pinzón sigue componiendo la que será la nueva plantilla de jugadores para la temporada 2013-2014. En este sentido, ha presentado cuatro nuevas incorporaciones para el conjunto local. En primer lugar, el presidente José Antonio Bogado presentaba a los jugadores Morris y Fran. Aquí a mi derecha tengo a Morris, jugador Palermo. Puede jugar tanto en el centro del campo como en la delantera. Tiene buen despasamiento de balón y buena pegada. Y a mi izquierda tenemos a Fran, de Mazagón. Se caracteriza por el cambio de ritmo y velocidad con el balón controlado. Posee una habilidad innata para el uno contra uno. Y busca siempre la profundidad y centra con precisión. A continuación, se procedía a la presentación del Palermo Caballero, Raúl y Emilio. El Caballero es un jugador Palermo que el pasado año jugó la gran mayoría de los partidos en el Club Deportivo Pinzón. Fuerte es el tercer jugador con más minutos. Puede jugar tanto de lateral como de interior. Domina con destreza ambas piernas. Y es un jugador muy trabajador y disciplinado. Raúl, también un delantero oportunista. Buscando siempre la espalda de los defensores. Muy luchador. Creando siempre problemas y desconciertos en las sagas contrarias. Buen rebate y goleador. Y Emilio, un jugador de Mazagón también, con mucha clase y control de balón. Crea la pausa en los momentos necesarios y crea los espacios en la medulada hacia la portería. Gran visión de juego y verticalidad. Y jugó también la pasada temporada en el Club Deportivo Pinzón. Desde el club se felicitó a los nuevos jugadores por vestir los colores del pinzón. Y se les deseó suerte de cara a la próxima temporada.